¿Qué es el reporte de detonaciones de arma de fuego? Al arriba de la unidad primer respondiente observan un masculino del cual se encontraba sobre la rúa ya con aparentemente lesiones. Se le pide servicios médicos municipales para su atención al arriba de los paramédicos. Confirman que el masculino ya se encuentra sin signos vitales. Ya de los hechos ya se le está pidiendo mando y conducción al agente del ministerio público. Oye, ¿cuántas lesiones le detectan los paramédicos? A decir, los paramédicos cuentan con dos lesiones. En el lugar se encuentran cinco casquillos de arma corta. ¿Esta persona de qué edad? Es un masculino entre una edad de entre 20 y 25 años de edad. Muy bien, gracias. Muy buenas noches, seguidores de Guardia Nocturna. Hola, soy su servidor Abraham Maciel y nos trasladamos en estos momentos hasta la colonia Villaguerrero del municipio de Guadalajara. Nos ubicamos sobre la calle Isla Zanzíbar a su curso con Isla Trapani. Esto insiste en la colonia Villaguerrero del municipio de Guadalajara, en donde hace unos momentos se reportó la muerte de un joven de 25 años de edad, quien fue victimado a balazos, se presume pudo haberse tratado de una agresión en directa por parte de varios sujetos, de los cuales no hay todavía características, ni tampoco personas que nos puedan aportar más información a causa de los agresores. Les repito mi ubicación, la colonia Villaguerrero del municipio de Guadalajara, en los cruces de las calles Isla Zanzíbar e Isla Trapani, donde prácticamente al borde de la banqueta queda este hombre de 25 años de edad, reconocido aquí en la zona como habitante de la colonia, por lo cual ya hay familiares también aquí en el punto, quienes luego de escuchar los disparos descubren que era este joven de 25 años de edad. Lo que han referido los vecinos de la zona es que únicamente escucharon varias detonaciones de arma de fuego, la salida es que encuentran a este joven tirado ya junto a la banqueta, llegan también policías del municipio de Guadalajara, piden el apoyo de servicios médicos municipales, quienes al hacerle una exploración y una revisión a esta persona, pues se confirma que ya no contaba con signos vitales. Se reporta la muerte de este joven de 25 años de edad, que de acuerdo a información preliminar, les reitero, esta es información preliminar que nos ofrecen los elementos policiales, presenta al menos dos impactos. Uno de ellos lo presenta a la altura de la mejilla, uno más en la parte derecha del tórax. Aunque no se descarta que, bueno, pues este joven pueda presentar más impactos, debido a que en el lugar hay asegurados por lo menos cinco casquillos percutidos de arma corta, esto se dará a conocer una vez que el cuerpo sea levantado por los servicios, el servicio médico forense, para su traslado y posterior autopsia de ley, determinar las causas de muerte, y luego ser entregado hasta sus familiares. Repito una vez más la ubicación, para quienes recién se conectan, nos encontramos en la colonia Villa Guerrero, del municipio de Guadalajara, en donde un joven de 25 años de edad fue asesinado a balazos, presenta por lo menos dos tiros, uno en mejilla, uno más en la parte derecha del tórax, aunque no se descarta que pueda tener más lesiones, debido a que en el lugar hay asegurados por lo menos cinco casquillos de arma corta percutidos. Estamos ya a la espera de que rive hasta el lugar, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, hagan el aseguramiento de los indicios, por supuesto, levanten una carpeta de investigación. El joven se reconoce aquí, entre los colonos como vecino de la zona, han llegado ya hasta el lugar familiares de este joven, se trataría de una agresión en directa, no hay datos de causantes, por supuesto que no hay detenidos, y sin embargo, se ha implementado ya un operativo en la zona, para poder encontrar o dar con estos causantes, de los cuales, insisto, no hay características, ni tampoco el rumbo que tomaron, luego de huir tras esta agresión. Yo soy su servidor, Abel Maciel, continuamos con este recorrido por calles de la zona metropolitana de Guadalajara, para llevarle a usted lo más importante, que surja en materia de seguridad, la madrugada de este, ya por fin viernes, esté pendiente de próximas transmisiones, mientras usted, mi compañero, Alberto Mariscal, y su servidor Abel Maciel, nos volvemos a encontrar, a través de esta pantalla, yo le deseo que siga teniendo, una excelente noche.